Hola chicos, buenos días, hoy es 25 de diciembre así que feliz navidad me he levantado muy tarde la verdad, necesitaba descansar, reposar y bueno ayer también me acosté bastante tarde, aquí está Miu Miu porque seguro que me lo vais a preguntar ahora mismo estoy terminando de editar el vídeo y mientras se exporta porque ya lo he terminado voy a maquillarme, voy a arreglarme porque nos tenemos que ir pitando para casa de mi abuela os voy a enseñar ahora unos clips de nuestra noche de nochebuena he grabado muy poquito pero quiero compartirlo con vosotros ya estoy lista, voy a tener que subir el vídeo ya, suerte que tenemos fibra óptica y se sube en nada en menos de 3 minutos está subido, este es mi look, como veis me he hecho una especie de ondillas pero muy muy sutiles porque no me gustan demasiado las ondas llevo esta chaquetilla que es de Zara, un maxi collar, unos pitillos negros y unos botines con un poquito de tacón y este es mi look de navidad porque lo que quiero es estar cómoda y disfrutar de mi familia y ahora voy a coger todos los regalitos y se sube el vídeo y nos vamos llego junto a mi ahijado y mirad como me lo encuentro, yo sin saberlo y el tío se me ha hecho guitarrista estoy en casa de mi abuela y mirad con quien estoy, os va a encantar Duque es un dálmata precioso que se llama Duque y es el perrito de mis tíos y mis primos bueno en concreto es de mi prima es más bueno verdad Duque no me digáis que no es precioso que te ha traído papá Noel en casa de la madrina unas cuantas cosas pero tu regalo todavía falta porque lo lijamos no ya y que vas a querer unos tenis y que tenis quieres hombre por mi no suele estar la suele estar te apetece es que tengo un ahijado que está muy digno el rollo mirad que cono de chuches más grande me lo regalaría para mi hola chicos ya salí de casa de mi abuela y de mis tíos son como las 4 o 4 y media o 5 la verdad es que no estoy segura y ahora me voy para casa de los padres de Javi que está allí toda su familia y voy a felicitarle la navidad y también vamos a darle su regalo hoy estoy dividida un ratito en una casa y otro ratito en otra ya son las 6 y acabamos de llegar a casa ahora vamos a descansar un ratito y yo voy a ver todos los vlogmas que tengo atrasados y me da mucha pena porque hoy es oficialmente el último día que grabo vlogmas aunque a lo mejor durante las navidades grabaré cosas así puntuales para hacer un vídeo resumen una vez a la semana o no lo sé ya lo veré ahí está el marido interrumpiendo mi vídeo lo que os decía hoy es oficialmente el último día que dejo de grabar creo que en parte voy a echar mucho de menos llevar la cámara y estar con la cámara y grabarlo todo pero también necesito un tiempo de parón y de descanso a partir de ahora volverán los vídeos una vez por semana todos los domingos a las 6 pero no sé si será el siguiente domingo o el próximo domingo porque quiero tomarme un tiempecito de vacaciones también para programarlo todo para dejarlo todo listo y también para descansar un poco y bueno lo que os decía ahora me voy a descansar y luego os hablo otra vez tenéis nuestra última cena de vlogmas una pizza hoy no me voy a despedir de vosotros lo haré mañana así que de momento solo os voy a desear buenas noches ya estoy aquí, aquí me tenéis otra vez delante de la cámara y jolín no sabéis la pena que me da despedirme de los vlogmas quería hacer una despedida un poco más especial un poco más de tú a tú porque al final has seguido estos vlogmas detrás de la pantalla cada día a veces 4 minutos a veces 11 minutos pero has estado detrás de la pantalla y yo no tengo forma de agradecértelo que así, que darte las gracias directamente ha sido un mes un poco duro porque se me ha acumulado bastante trabajo además los vlogmas ya sabéis que con la edición soy un poco lenta y además soy tan perfeccionista que los vídeos nunca terminaban de quedar de la manera que a mí me hubiese gustado pero bueno al menos lo he intentado además he tenido los problemas de los ordenadores que uno no me terminaba de cargar lo suficiente el otro no me permitía editar los vídeos y fue un poco caótico luego no terminaba de encontrar el enfoque de la cámara y lo encontré al final del vlogmas habéis venido con nosotros de viaje durante los primeros días habéis conocido un poco más de mí de mi casa, de mi familia, de mi trabajo, de mi marido y hasta os habéis comprado un coche con nosotros así que la verdad es que ha sido un mes bastante intenso me ha hecho muy feliz poder compartir esto con vosotros un trocito aunque sea muy pequeño de mi día a día y de mi vida también así que yo simplemente quiero daros las gracias las gracias por acompañarme las gracias por vuestros comentarios por cada like y por cada visualización sean muchas o sean pocas me da exactamente igual para mí son infinitas y aunque solo sea una persona la que esté ahora mismo detrás de la cámara viendo este vídeo se merece este agradecimiento porque estás ahí gastando o invirtiendo tu tiempo en ver este vídeo y ya solo eso es una pasada así que este es mi final de los vlogmas seguro que el año que viene repetiremos porque vuestro calor ha sido una pasada en este frío diciembre que hace bastante frío y os mando un beso enorme enorme pero de verdad más grande que nunca feliz navidad espero que lo disfrutéis muchísimo no estoy segura de que el próximo domingo y quizás el próximo haya vídeos porque necesito descansar como os lo dije fue un mes de muchísimo trabajo y la verdad es que estoy agotada y necesito descansar y también disfrutar un poco de la navidad porque al final se está pasando y no me estoy dando cuenta y estoy muy feliz o sea es que no os imagináis lo feliz que estoy por haber hecho los vlogmas y por haberos conocido a tantísima gente no dejéis de comentarme en redes sociales en la cajita de comentarios de los vídeos en correo en lo que queráis tarde o temprano siempre 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 intento responder así que no dejéis de hacerlo con vuestras curiosidades con vuestras preguntas con todo lo que necesitéis estoy aquí soy una amiga más y nada más no me voy a enrollar más os mando un beso enorme y gracias solo puedo daros las gracias ¿sabéis qué? he hecho este vídeo sin parar ni una sola vez y eso sabéis por qué es porque ya tengo tanta confianza con vosotros que no me da miedo hablaros